gente de parties estar trucos miente ustedes saben que lo que es suscríbase al canal activa en la campanita y que dios me lo bendiga a todos ustedes miente en el vídeo del día de hoy vamos a hablar acerca de esto por aquí miente cosas extrañas que nos trae el juego de parties por ejemplo aquí la otra semana o varios días hace que era lo que era el all in donde les dije que esto no me gustaba porque el all in parte lo que está buscando esto se estaba buscando es terminar con el oro de todos nosotros y así hay varias personas con billones que lo han perdido todo hoy nos trae el rey desafío vamos a ver mi gente a ver qué es lo que trae esto miren lo extraño de este juego es información por ejemplo aquí la primera persona en llevar cualquiera de las fichas al objetivo gana el juego o sea la primera persona en entrar la primera ficha gana el juego esto por a los quienes no saben son nuevas formas de juego que trae el parties estar para que no no es el verso una de eso si no es una forma de juego donde es son reglas diferentes dice así la primera persona en llevar cualquiera de las fichas gana el objeto o sea de las fichas al objetivo gana el juego la primera persona en entrar una ficha gana el partido tienes que matar al menos una ficha de tu oponente para entrar en el camino de la portería o sea que si llevas una ficha para entrarla y aún no has matado una ficha de su oponente en vez de entrar lo que va a hacer que va a seguir dando la vuelta de nuevo y la vuelta y la vuelta debes matar por lo menos una ficha y eso va a ser como una llave para tu poder entrar al tubo de tu entrada seguimos entrar por primera vez es gratis eso es lo extraño de este juego si pierdes tendrás que reentrar pagando gemas es aquí es donde está lo extraño de esto gana cinco juegos para completar el desafío y gana la recompensa bueno mi gente vamos a hablarles a ustedes acerca de esto miren rápido desafío yo por ejemplo en el otro juego que era matar desafío gane las cinco partidas no pude subir las cinco completas porque youtube me daba como error porque duraba como una hora más o menos el vídeo solamente subió el primero y ya pero en este mi gente gane la primera partida y perdí la segunda posea para ver qué es lo que partes pretende mi gente miren qué es lo que pasa parte lo que pretende es que nosotros perdamos todas las gemas por ejemplo supongan que yo gané la primera perdí la segunda pero para ellos reingresar nuevamente tengo que pagar 25 gemas y entrar y para yo recolectar todos esos premios debo ganar cinco partidas o sea debo ganar cinco partidas si gano una y pierdo una debo pagar gemas para entrar si gano nuevamente son dos partidas pierdo nuevamente gemas para entrar la primera vez son 25 luego creo que son 100 luego la gente van aumentando así que les digo algo esto es muy difícil ganar las cinco partidas mi gente sin que parte no se le lleve todas las gemas y lo extraño de este juego es que los premios son sencillos ahora cuando si los premios fueran que te fueran a dar cinco mil gemas tú no importa tú lo gastas pero por ejemplo miren aquí los premios que son dos carritos dos llaves dos líquidos y dos estrellas una estrella son premios sencillos a veces lo necesitamos para comprar cualquier cosa pero son premios sencillos lo más importante son las gemas y los oro ustedes saben que es así así es que con esto les digo que parte lo que pretende es acabar con todas sus gemas así es que ya saben mi gente que dios me lo bendiga a todos ustedes espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy seguimos activo mi gente suscríbase al canal y activen la campanita y otra cosa mi gente es que voy a estar haciendo vídeos de jugando con youtubers así es que ya saben lo que me pedían versus con por ejemplo henkir mister part y ser pentágono mi amigo yo esperen esos versos por aquí por este canal así que tanto que me lo pidieron suscríbase este canal y paguen la membresía mi gente el botón que dice unirse denle ahí son alrededor de un dólar mensual son tres o sea cinco suscripciones que hay elija la que más le convenga y solamente es algo mensual mi gente así que mi gente que dios me lo bendiga pero en eso por este canal todo frío en la casa y